Estoy en Escuela F porque desde un principio supimos que esto es algo diferente. Los maestros que formamos parte, todos tenemos distintas y diferentes escuelas, diferentes experiencias. El programa está diseñado para que cuando lo completes, tú puedas resolver de distintas maneras cualquier circunstancia como fotógrafo. Cuando completes el programa anual de fotografía de Escuela F, serás un profesional de la fotografía con tu propio estilo, con tu propia forma de ser y tu propia forma de ver las cosas.